Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer Amigas, buenos días. Voy a envolver unos regalos mientras estaba dormido Leo y Ángel está con su papá, obviamente no está aquí. Voy a envolver unos regalos de volada, creo que de volada es mi palabra verdad, siempre digo de volada Este, así que, y luego también tengo que editar el vlog pero estoy bajando los videos Miren me lavé la cara pero aún así me quedó todavía la sombra morada Me puse vaselina en los labios porque ayer los rayé muy resecos, así que para que se me humecten un poquito Ok amigas, también hoy tengo que limpiar el garage porque ahí va a ser lo de navidad Porque obviamente afuera va a estar bien frío, así que mejor en el garage para que estemos disfrutándolo a gusto Porque si no nos vamos a estar ahí congelando Ok amigas, nos vemos ahorita Te deseamos pura felicidad y un próspero año nuevo Edna Morales y Nosotros los Chilos Acabo de terminar de envolver los regalos y me acabó la memoria de la cámara Tuve que borrar un chorro de videos que tenía en otro programa aquí mismo En el celular, que creo que eso es lo que estaba causando que se me acabara la memoria tan rápido Este, voy a editar el video Ya es como, ya son como las Híjole A ver, déjenme fijo Son las 12 Y Leo y Pollo siguen dormidos Me voy a poner a editar el vlog Y no he hecho desayunar así como ayer Pero, este, a ver Ahorita que se despierte Pollo, ¿qué va a querer? Pues yo no sé qué quiere, hay papas, huevos Buenos días, mi amor hermoso ¿Cómo amaneciste? ¿Qué? ¿Qué? No había visto eso Oh my God Qué bonita la estrella, ¿verdad? Wow, thank you, Santa ¿Este te conoces de esta chiquita? Ajá Sí Buenos días ¿Qué vas a comer? No puedo ¿Qué te duele, mi amor? ¿Qué te duele? ¿Tu piel? No me beso, buenos días ¿Quieres café? No me vas a dar beso de buenos días Voy a llorar Yo te esperé ¿Tú crees que entró por la puerta o por dónde? Acá, por la puerta Porque se quedó aquí ¿Tú crees que vino con los reindeers? ¿Qué? ¿Tú crees que vino con los reindeers? No, porque 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 estaba trabajando Para que la puerta Oye, y no le dejamos Cookies and Milk Pobrecito, de seguro tenía hambre ¿Esta no? ¿Eh? ¿Eh? Oh, mi amor ¿Pero ya está? ¿Esta ya está en mi casa? Le hubiéramos dejado una cookie con milk ¿Verdad? ¿Qué? ¿Sabías? ¿Equí estaba este plato que te dio Santa? ¿O no sé qué se cayó? Porque está aquí Yo creo que Santa tiene mucho dinero, ¿verdad? Porque le compra a todos los niños. ¿Cuánto dinero va a tener? Dos. Dos. Yo creo unos 50 dólares, ¿no? ¿Todos los cabezas van a venir? Sí. ¿Cuándo los cabezas van a venir? ¿Cuándo los cabezas van a venir? ¿Todos? ¡Ew, eww! ¿Cuándo los cabezas van a venir? ¡Ahora! ¿Cuándo los cabezas van a venir? Merry Christmas. This is Santa speaking, and you've reached the North Pole Command Center. Thank you for calling. Now, I'm sorry if the picture goes a bit fuzzy during our call. Please understand that up here at the North Pole, we use a lot of Christmas magic, and it tends to interfere with our Wi-Fi. Now, would you excuse me just a moment? I seem to have misplaced my list. I usually keep it right here, and... Mrs. Claus, Mrs. Claus, do you know where my list is? I have a very important person on the line right now, and I need to have my list. Oh, never mind. Oh, I found it. The elves. I'm always losing this thing, but the elves keep on hiding it from me. Well, I swear they must think that it's the funniest joke ever. Ho, ho, ho. Now, let me see here. Would you mind telling me your name? Mama Lopez. Okay. Ah, there you are. Oh, I'm so glad you called. You're one of my favorite children. Ho, ho, ho. Now, let's take a look at the list and see what it says about you. Hmm, okay. Oh, there you are. Now, let's see. You live in the good old U.S. of A. One of my most favorite places. My favorite place is where? It says here that you're three years old. Oh, that certainly makes me feel old. You're growing up so fast. Okay, amigas. Ya está subiéndose el vlog. Me tardé. Iban a ser las seis. Leo y Pollo se fueron a la tienda. Ya comimos y todo. Bueno, van a traer comida china ahorita, pero hace rato ya comimos. Este, por eso no edité rápido el vlog porque primero me puse a hacer de comer y luego ya. Ya edité el vlog. Este, déjenme limpio, volá, la casa la recojo bien rápido. No voy a mapear porque pues ya mañana es Navidad y van a venir todos y se va a ensuciar. No voy a mapear. Así que sí voy a dejar el piso. Vamos a hacer todo en el garage. Tenemos que limpiarlo, por cierto. No sé si llevarme el arborito y todo al garage. ¿Ustedes qué dicen? Se lo llevo. Para pues que se note la, la Navidad, ¿no? En el garage. Garage. ¿Cómo le dicen? Garage. Garage. Ok, 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 dejen recojo rápido, amigas. Uy, mañana es Navidad. Amigas, buenas noches. Es noches porque está oscuro, pero en realidad son tardes, ¿verdad? ¿Una 6? Una 6 de la tarde. Ay, Pollo trajo comida china. Le estoy diciendo para que ustedes sean testigos de que como casi no bloguea, no le va a tocar dinero cuando llegue el primer cheque de YouTube. Y seamos millonarios, ¿eh? Quiero que quede grabado para que no haya reclamos después si ustedes estén de testigos. Lo que bloguee más. No tengo chance. No tiene chance. Fue a la tienda, fue a la comida china. Están las líneas largas en las tiendas. ¿Ustedes creen que no puedan ahí agarrar el celular y empezar a bloguear poquito? Claro que sí, tiene que ponerse más al pedo. Estoy culpado de eso, no puedo. No, tiene que poder porque yo puedo. Cuando estoy bien ocupada limpiando y todo, busco la manera. Hay que decirles el pedo. ¿Quieres enseñarles? Ahí les habla Leo. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¡Yum! ¡So good! Como pueden ver, tiene brócoli, beef, chicken chambéin y shrimp, fried rice, camarón con arroz trito. ¿Le das un thumbs up or thumbs down? Thumbs down. ¿Ya? ¿No te gustó? Sí. Thumbs up. Thumbs up. Aquí está el mío. Thumbs up. Ok. Aprovecho. Seguimos. A todos los... A todos los... A todos los... A todos los... I love you too. Siempre me dice que amo y te quiero y te amo. I love you, mom. Mil horas al día me dice él. I love you, mom. I love you, mom. I love you, baby. Acabamos de hacer un tag. Espero que les guste. Yo creo que lo vamos a poner para Navidad. Y a lo mejor en Navidad no subo vlog. Y subo el tag. No más ese día. Vea para... Para el otro día sigo igual. Nos vamos a ir al cine. Vamos a ver la de Pitch Perfect. Pues cambiatela. Vamos a ver la de Pitch Perfect. Y tengo muchas ganas de ver la de hace días. Y si no la vemos hoy, pues ya nunca la vamos a poder ver. Porque no... Pollo no tiene tiempo. Tiene tocadas. O está trabajando y así. Ahorita vamos a ir a verla. Y pues venir y dormir. Porque mañana tenemos que levantarnos. Hacer el puzole. A limpiar el garage. Tengo que... ¿Se acuerdan que les dije que no está sirviendo bien la secadora? Ok, mi plan es lavarla toda y irme a secar toda mañana. Para tenerla ya lista y limpia. Bueno, amigas, nos vemos ahorita. Ya llegamos, amigas. Miren, Leo quedó bien dormido. A ver si... Sí, tiene que pagar Pollo. Aunque no vaya a ver la película, Leo. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Qué? Tienes que pagar, anyways. ¿Y quién? ¿Puoleo, no? Ajá. No. Bueno, ahorita les decimos qué tal estuvo. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos ya en casa. Este... Déjame acomodar aquí. Me vamos a acostar. Este, estamos ya aquí. Llevamos de... De las... Movies, de las... Del cine. Este... Por lo poco que... Que mire, porque... Siempre que iba a Leo con... Con nosotros... No se queda quieto. Quiere la atención. Y entonces llama mucho la atención para que... Para... Para que lo tengamos, este... Ahí con quien sea mi mando. Este... Pero sí, todo bien. Sí me... Dentro de lo que es de la música. Sí me... Sí se me hizo padre escuchar. Cómo se puede hacer tantas cosas con la voz. O con la boca, pues, es un talento machín. Y pues ya estamos aquí a punto de descansar. Para mañana... Hacer mucho movimiento aquí en la casa. Para la cena de Navidad. Para mí, este... Pues, mis hermanos, mi familia. Este... Y... Y a pasar un ratito a gusto. Pasen un ratito chido. Este... Antes de dormir, nos quiero aprovechar para mandar saludos a la gente que nos ha contestado ahí en los... En los blogs que subimos. Este... Saludos para... Adriana Chávez. Para... Carmen Romero. Este... Para ahí siempre nos manda... Nos contesta algunos mensajes, este... O cuando estamos al aire... Shhh... Shhh... Wait for my... Wait for your turn. ¿Ok? Ok. Entonces... Este... Para Yuri91. Y para comida mexicana con Ali. Están los saludos. Aquí los tengo. Estamos checando aquí. Así que un saludo a todos. Gracias, gracias por vernos. Gracias por estar con nosotros. Este... Ahí... Con lo que subimos. Ahora... Ahora sí ya. Le toca el turno a Leo porque me estaba interrumpiendo. Lo quiere decir. ¿Qué quiere decir, Leo? ¿Qué quiere decir, Leo? ¿Qué quiere decir, Leo? ¿Qué quiere decir, Leo? Uh-huh. Dile que ya no vamos a dormir. Ya no me vamos a dormir porque está noche. Mira afuera. Mira, está bien. Ahorita vamos a ver afuera. Pero mañana ya es Christmas. Así que ya no vamos a... A dormir porque mañana es Christmas. ¿Ok? Diles bye a todos y diles gracias. Bye, Dios. Diles gracias. Bye, Dios. Gracias a todos. Gracias a todos. No, no, no. Canta. ¡Feliz Navidad! Canta, pues. Sí. Tuki, tuki, tuki o algo. Bueno, hola. Con mi burrito, ¿sabes? Cántala. Ok. No, no. Él no va a agarrar Kenny ni va a agarrar presents mañana porque no le gusta cantar. ¿No vas a cantar nada? No. ¿No? Ok. Bueno. Nos vemos. Buenas noches. Te deseamos pura felicidad y un próspero año nuevo. Edna Morales y nosotros los chilos.